Hola, ¿cómo están? Yo soy Gladys, bienvenidos. El día de hoy vamos a limpiar nuestra freidora de aire. Vamos a necesitar vinagre blanco, un limón, bicarbonato y un trapo. Vamos a desenchufar nuestra freidora y vamos a sacar nuestra canastilla. Vamos a tallar el interior de nuestra freidora y la parrilla. Vamos a ponernos unos guantes. En el limón vamos a poner un chorrito de vinagre y bicarbonato. Y vamos a tallar nuestra freidora. Vamos a exprimir el limón. Vamos a tallar la parte de arriba donde está la parrilla. Limpiar la parte de arriba de la freidora donde está la parrilla y el ventilador es algo complicado. Se acumula grasa y cochambre. Podemos ver cómo escurrió toda la grasa y cochambre de nuestra freidora. Vamos a tirar los limones. Con el trapo húmedo vamos a limpiar nuestra freidora. Podemos ver todo el cochambre que logramos retirar con el bicarbonato, el vinagre y el limón. Vamos a girar nuestro trapo de otra parte que esté limpia y vamos a volver a limpiar. Sigue saliendo el cochambre. Estamos haciendo una limpieza profunda de nuestra freidora. Vean cómo ha quedado de sucio nuestro trapo. Con un atomizador vamos a echar agua en la parte de arriba para quitarle bien los residuos. Nuestro trapo quedó muy sucio. Con otro trapo limpio vamos a terminar de limpiar nuestra freidora. Puedes repetir el proceso varias veces hasta que quede como nueva. Para terminar con el proceso de limpieza también puedes poner a calentar una taza de agua con un poco de vinagre blanco durante 5 minutos. Te dejo el video en la descripción. Ya no sale tan sucio como el primero. Y así quedó nuestra freidora después de limpiarla. Aquí podemos ver el antes y el después. Este es todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a darle un like y a suscribirte a mi canal. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!